Las mujeres que hicimos esto, no solamente logramos una reforma. Creo que nosotras nos estamos dando cuenta apenas que le pusimos una agenda a este país. Hoy en la Ciudad de México, la violencia de género es un tema prioritario. En las calles de la entidad o en el transporte, las campañas en contra del acoso sexual son una realidad. Un año estuvieron sin agenda de esto, nadie hizo caso a la reforma. Y cuando salimos, cuando tomamos las calles, a raíz del 16 de agosto, claro que a raíz del 28 de septiembre, claro que a raíz del 25 de noviembre, a raíz de que tomamos las calles. Y cuando digo que tomamos las calles, lo digo porque fuimos todas. A raíz de que quemamos todo, dijeron, ah, las feministas hay que escucharlas. A las 10 mujeres asesinadas al día en el país, se sumó otro problema por el cual se gritó en las calles y que hoy es ley. La violencia digital, problemática en la que México ocupa el primer lugar en América Latina. Estamos trabajando no por una ni por la otra, sino por todas. Queremos llevar esto a todas para que deje de pasar, para que las que tal vez, como lo dicen, no las veamos, ya no estén en esta misma situación. Es algo muy fuerte esto de verdad que se hace por todas esas víctimas, para que tengan acceso a la justicia y para que deje de pasar. Queremos cambiar la narrativa, sí queremos cambiar la política, porque sí queremos justicia, justicia de verdad. Según cifras del Inegi, en 2018, de 73% de la población usuaria de Internet, el 17.7% de mujeres ha vivido ciberacoso. Otro estudio de luchadoras MX dice que las mujeres de entre 18 y 30 años son las más vulnerables en espacios digitales, y el 40% de las agresiones son cometidas por personas conocidas. México, de un año para acá, ha intentado romper con la impunidad que gira en torno a este problema al aprobar en 15 estados la ley Olimpia. El hecho de que se reconozca en el Código Penal los delitos contra la intimidad sexual, y que además se reconozca la violencia digital como una modalidad y tipo en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, habla más allá de solo la punibilidad o solo un reconocimiento escrito. Habla de un cambio estructural, de cómo ver el espacio virtual como un espacio real extensivo de la violencia sistémica que vivimos las mujeres. Ley Olimpia no es solo Olimpia. Quien sufrió violencia digital es un grupo de feministas que está en todo el país y que buscan que en todos los congresos de México se hable de la violencia digital. Creemos que justamente el tema del consentimiento, la autorización es primordial. No sé si se podría elevar a una cuestión de que cualquier cosa la quieran censurar. Y creemos que entre lo público, lo privado y lo íntimo, basándose en esta teoría, lo público afecta al Estado, afecta a la sociedad. Lo privado hay gente que está sujeta a la exhibición, los derechos arcos, etc. Pero lo íntimo es de cada persona. Es una decisión personal y unipersonal. Eso es la violencia digital. Es una extensión de la violencia sistémica que vivimos y no es porno ni venganza. Es violencia digital.